Música Hola, que pasa Chris Pines de Youtube, yo soy Tony Dark Estamos aquí en un nuevo y sexy video Y pues bueno, en esta ocasión estamos aquí con la nueva Estilo de video que estamos haciendo Está agregado al canal, no va a sustituir nada de lo del canal Pues ya que tenemos ascensos de mis personajes Para presumírselos, tenemos apertura de cristales Tenemos pues de vez en cuando algunos consejitos Para que evoluciones en tu canal Digo, perdón, en tu cuenta Y pues, creo que ya, ¿verdad? Pues bueno, estamos agregando este nuevo Que va a ser versus a contra personajes Rango 5 de 5 estrellas O rango 2 de 6 estrellas Duplicados, recuerden Y ahora pues vamos a darnos un tiro Con el Nick Fury O Nicholas Furia Como dirían acá en los pinches México Bueno, los Españas Porque los México no están tan pendejos Bueno, perdona Si son de España no es que sean unos pendejos Pero los que traducen esto Sí, son pendejos, ¿verdad? Porque Nick Fury, o sea, no mames Fury es, se supone que el apellido del personaje ¿No? Creo, quiero pensar Es como Doctor Doom O sea, como que Doctor Muerte Esa pinche mamada, ¿qué? Pinche españoles ¿Por qué traducen así, señores? Traduzcan bien Los nombres no se traducen Escuchen, escuchen Los nombres no se traducen Sí, sí Pues bueno Whatever, ¿verdad? Entonces, pues bueno Vamos a darnos un tiro con este wey Porque Pues recientemente subió a Nick Fury Al rango 5 Entonces, pues bueno Es un personaje que Que sí se me dificulta un poco Porque se hace inbloqueable Entonces Vamos a ver cómo está este vato Bueno, nivel 25 No sé, la verdad No sé mucho de este wey Sé que cuando se muere Revive el wey con todas sus vidas Con una hemorragia Y ya después, pues Pues bueno, este cabrón Vamos a ver Si se nos hace un poco difícil Vamos a, recuerden Nos vamos a dar cuatro tiros Un tiro en Va a ser Con uno de seis estrellas ¿Quién será bueno? Pues yo creo que sería bueno Mandar a un personaje Que sea inmune Porque este vato hace Hemorragias Y pues bueno Este wey se hace Inbloqueable Entonces Cuando se hace Inbloqueable Lo mejor es Darle unos buenos Moquetazos Hasta que se le quite Pero después de que se muere Pues debido El wey se hace Inmortal Bueno Inmortal Perdón No se hace Inaturdible Los superataques La verdad No se todavía Para Eludirlos Pero Bueno A ver Este nos aturdeó Pues hasta el momento No se hace Bueno Vamos a hacer Nuestra En primera Capricabona Se me olvida Que esos pinches No nos hacen Un parado Un papel De una caperosa A ver Te veo Y ya se hace Madre Wey Lárbale Madre Sí 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 Inbloqueable Este vato No No Cómano Se la peló Wey No 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 Se hace Purificación No No Sabes No 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 La hubiéramos Pelada Como pueden ver No me fue muy bien Me fue mejor Contra el Blade Del video pasado Pero bueno Vamos a ver Como nos va En el segundo tiro Que nos vamos a dar Con nuestra Estimuno Estoy pensando A quien A quien Andaremos Vamos a buscarlo porque acá tenemos compas un duelo vamos a mandarle pues bueno, lo ideal sería mandar un rango 5 vamos a mandarle a Mephisto espero no arrepentirme bueno, quizás hubiera sido mejor mandarle a Luke Cage porque pues, Luke Cage es el y es un mortal, pero bueno por lo menos con este si no te, si termina la batalla rápido no se ve el bloqueable y aparte no te creas, no se ve el bloqueo adelante de ese vato, si, si se ve el bloqueable pues yo creo que ya lo nacen miren lo que les decía en el video nos va a hacer un ataque 3 lo que les decía que si lo haces el ataque 2 a media pantalla muchas veces se lo cubre vamos a ver, vamos a ver vamos a ver si se alcanza a morir vamos a ver si se alcanza a morir ya le bailó ahora nos falta otro otro, otro, otro con un personaje de 4 estrellas y si le de 3 estrellas la neta me está dando un chingo de miedo pero bueno no nos ha ido muy bien con el de con nuestros personajes más poderosos digo porque Mephisto ya era un personaje más fuerte que el otro wey entonces pues bueno a ver vamos a ver como nos va con el de 4 estrellas chavos mmm que personaje será bueno pues podría ser pues pues que será bueno chavos mmm vamos a mandarle X-23 a ver si se la pela con hemorragia pero es que no es inmune hemorragia tenga tenga chavo tenga ahí wey luego mi celular que me falla a los dedos no sé qué pedo este es un personaje de control y un personaje de ataque entonces por ejemplo en en guerra si te sale se suele hacer un problema que ya tiene nodos y no es que nada entonces no es pero no es un chavo no es tanto poder chavos mmm ven que hace una horrible vato como podemos ver no son tan fáciles de fluir si es que quizás igual pues no son más difíciles quizás pero esos monos que necesitan chingada de media la verdad no no nada de mucho otra madre casi nos apelamos pero alcanzamos a sobrevivir ahora sí ahora sí señores viene lo bueno viene lo difícil viene lo más cabrón pelear con un personaje de tres estrellas y pues bueno les confieso que no soy el mejor jugador del juego pero me defiendo más o menos pero la verdad no soy muy bueno usando personajes de tres estrellas pero bueno aquí que podremos usar que nos pueda servir de tres estrellas que me recomiendan chavos pues yo creo que lo mejor que podemos usar es un personaje que se regenere o que no sé no sé chavos no sé no sé no sé porque miren tenemos personajes pero no están a rango máximo entonces pues creo que deberíamos usar no sé pues creo que lo mejor que tenemos es bruja o wolverine pero bueno vamos a no sé porque si se hace bloqueable y me alcanza pegar ya valió madre entonces bueno vamos a mandar a esta ruca a ver cómo nos va tengo miedo chavos tengo miedo porque no creo la verdad que pueda disculpen chavos si no puedo para que pones esa sección de usar una de tres estrellas si no puedes seguramente van a estar pensando verdad puta madre güey vamos vamos empezando lo que hago es que le pego hasta que se le quita la pincha hay güey pinqui con hijo cabrón yo acabo pincha emocionado ya no encontré este tan agro bueno este personaje realmente es difícil con un personaje de tres estrellas espero chavos que les haya gustado este video en donde perdí con uno de tres estrellas ustedes díganme aquí en los comentarios si que personaje hubiera estado mejor para mandarlo a pelear para no sacrificarlo verdad no mandarlo a la muerte y pues ahí me ponen en los comentarios de los de tres estrellas que hubiera que personaje hubiera sido mejor mandar bueno chavos espero les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima cuídense y bye para la próxima bien del de abrir cristales chavos adiós